No ven lo que pasa. ¿Qué? Tampoco ellos lo ven. ¿Quién? Se están enamorando y ¿sabes qué? Ya no seremos tres. Oh. Las luces del ocaso, la magia del lugar, la noche es tan romántica y sensual. ¡Que el drama va a estallar! Siente un nuevo amor en ti, la noche trae paz. El mundo aquí parece ser feliz y vive en hermandad. No me la alegrará. No sé cómo decirle, contarle la verdad. Si sabe qué pasó, se irá de aquí. Quizás no volverá. Se esconde en mi rey chata y yo no sé por qué. No quiere ser el rey que debe ser, el rey que veo en él. Siente un nuevo amor en mí. La noche trae paz. El mundo al fin parece ser feliz y vive en hermandad. Y el nuevo amor en ti, donde vives al de atrás. El amor se encuentra hoy aquí. Es nuestro lugar. Si siente un nuevo amor, si lo siente en mí. Viviré por el tiempo que perdí. Siempre junto a ti. Es nuestro lugar. Gracias por ver el video